No es la verdad que sepa tanto más que tú Con los mismos ojos, con los mismos credos Y las mismas balas que tú Y en los años en que hay tan poco por ocultar Yo te invito a tomar mi mano y a sentir que somos Lo que creas que somos No es la verdad que tus daños nunca son tantos Con los mismos dientes, con que sonríes muerdas Y las mismas ganas que tú Y en los años en que hay tan poco por ocultar Yo te invito a tomar mi mano y a sentir que somos Lo que creas que somos Y en los años en que hay tan poco por ocultar Yo te invito a tomar mi mano y a sentir que somos Lo que creas que somos No es la verdad